o dado ediciones tiene una nueva sorpresa para ustedes un nuevo debate entre el doctor Antonio Piñero e Irving Gatell ¿Cómo se encuentran amigos míos? ¿Quién quiere presentarse o saludar primero? Irving, a ver habla tú Bueno, gracias, muy bien aquí obviamente muy temprano por la mañana en la Ciudad de México, con bonito clima por fin, apenas en el año estamos empezando a disfrutar de un clima relativamente agradable y pues obviamente un placer otra vez confluir aquí con el doctor Piñero una persona que como todos saben tenemos nuestras diferencias, pero pues por supuesto siento una profunda admiración por él como persona y por el trabajo que hace de divulgación, así que todo un gusto estar aquí esta mañana compartiendo otra vez el foro Irving, yo tendría que repetir exactamente igual tus palabras, pero solo que cambiando Ciudad de México por el pequeñísimo pueblo de Bayona, porque Ciudad de México debe tener 20 o 20 no sé, 20 millones o 25 contando el extrarradio contando todo y aquí somos 3.500 habitantes eso es un pequeño paraíso y bueno pues me encuentro muy bien encantado y siempre es enriquecedor comentar cosas más que discutir comentamos cosas a lo mejor desde un distinto punto de vista con Irving adelante pues Osvaldo, a ver pregúntanos cosas a ver qué podemos decir Sí, bueno les quiero contar a los amigos para los que no han visto el debate anterior tuvo muchísimo éxito muchos comentarios y y bueno la idea es continuar con ese debate hay un solo punto están realmente de acuerdo nuestros participantes y es que Jesús Jesús fue un personaje histórico el el objetivo de este de este nuevo debate es preguntarle qué realmente fue lo que hizo Jesús creo que un poco me ahorraré la la presentación ya ustedes o conocen a al doctor Antonio aquí tienen su pequeño currículum y y por supuesto a Irving a Irving a Irving a Tel aunque yo tengo una una primera pregunta para Irving para ir transparentando algunos temas eh vi en un video tuyo Irving que que tú te declaras como maestro mazón es así sí sí efectivamente soy mazón y dentro de la estructura interna del rito de escocés antiguo y aceptado soy maestro tengo el grado de maestro y y una primera pregunta que quiero hacerle a los dos si este personaje fue histórico como ustedes dos están de acuerdo según lo que he visto en su en el debate anterior y otros videos eh a qué Dios realmente se refería Jesús hay académicos que dicen que o personas que piensan que opinan que Elohim se refiere a dioses en plural y otras que no que es un una característica majestética quisiera preguntarle primero por favor a doctor Antonio Piñero bueno yo diría que el problema entre considerar que es el fin y a ver eso es una cosa que desde el punto de vista científico en la historia de las tradiciones sobre todo la historia de la de la de la está archivisto archi archi enunciado archi resuelto es evidente es evidente que según la manera de pensar de la arqueología y la historia moderna si los judíos antiguos los javirus los hebreos son canaleos en un principio podía ser el rey de reyes el dios de dioses canaleos pero eso con el tiempo con el tiempo que no sabemos exactamente cómo aparece una divinidad más joven que es por lo menos yo no no soy nada más que un diletante en cuestiones de lo que llamamos la biblia hebrea aunque haya hecho parte de semíticas y todo eso y tal pero yo no tengo ningunos estudios especiales pero es evidente que ya aparece aparece quizás quizás tras lo que pudo haber detrás de Moisés que tampoco lo sabemos con toda exactitud pero que no importa eso no importa en la época de Jesús hacía siglos que los judíos sabían que existía un dios único y que una manera de denominarlo era elocín y otra manera de denominarlo era Yahvé pero para una mentalidad como la de Jesús no había problema ninguno a mí a mí lo que me ha admirado no es que la gente vaya pensando bueno a ver cómo cómo se fusionó eso y tal eso pertenece repito a la historia de las religiones lo que me parece a mí increíble y esto lo digo por mi participación en algún otro foro que no es este precisamente que la gente afirma que el dios de Jesús era radicalmente distinto al dios de la biblia hebrea en su conjunto y al dios de los judíos en la época de Jesús es decir cuando faltaban digamos en la vida de Jesús 100 años o un poco más para que ya estuviera prácticamente consolidado el canon de escrituras sagradas en el judaísmo eso es lo que me parece a mí extraño pero el considerar que para Jesús llamase como se llamase o tuviera dos nombres que por cierto tampoco lo empleaban porque todos sabemos que en la época de Jesús no se pronunciaba el nombre de Yahvé en absoluto solo una vez al año y en voz bajita y postrado de enojos el sumo sacerdote en el santa santoro una vez al año pues empleaban paráfrasis como lugar como como gloria como presencia como camino como altísimo cualquier otra pero me parece que no hay problema ninguno no sé Irving tú puedes acotar un poco lo que yo digo respecto a la historia de las religiones sería bueno tener aquí ahora un libro para decir hombre pues el proceso fue así yo lo tengo lo tengo detrás de mí pero no merece la pena porque eso es accesible a todo el mundo que quiera estudiar el proceso de la fusión de los divinidades lo importante es cuál es el dios de Jesús y el dios de Jesús en aquel momento era un dios único único y ese dios único que está en la Shema o el Shema es realmente lo que imperaba ahí que tuviera dos nombres historia pasada de las religiones no en la época de Jesús que no era problema a ver Irving no sé qué opinas no estoy completamente de acuerdo en el punto básico aquí sí hay que remarcar que lamentablemente mucha gente suele confundirse y revolver en México decimos la gimnasia con la magnesia en el sentido de que se topan con toda esta literatura todas estas investigaciones de filología de historia de la religión etcétera nos muestran cómo ha sido la evolución del monoteísmo en el antiguo Israel o sea cómo se parte de un entorno politeísta en donde en este contexto mesopotámico cananeo está toda esta idea del concilio de los Elohim del dios el o Ilum como padre de los dioses los 70 Elohim que son sus hijos y bueno cómo cada nación tiene su preferencia tiene su dios favorito y a partir de eso tiene su propia saga mitológica bueno sí correcto pero eso estamos hablando de aproximadamente 1500 2000 años antes de Jesús entonces en el pueblo de Israel va a darse todo un proceso en el que finalmente van a quedar fusionados todos los atributos divinos independientemente si son de él o son de Yahvé o incluso si son de Baal que bueno claro la narrativa bíblica Baal aparece como un problema para la sociedad israelita o sea un riesgo de idolatría pero en realidad también los atributos de Baal van a quedar asimilados a esa deidad única y omniabarcante que se plantea el monoteísmo israelita y que aunque sea un fenómeno tardío en el sentido de convertirse en la creencia generalizada del pueblo judío estamos hablando de por tardío nos referimos a el momento posterior digamos regresando del exilio en Babilonia o sea todavía cinco siglos antes de Jesús entonces para las épocas de Jesús efectivamente este proceso de vamos a vamos a inventar un verbo aprovechando la coyuntura este proceso de monoteización de la cultura judía ya está dado entonces no importa si utilizan el término efectivamente Elohim o si utilizan alguno cualquier otro de los apelativos por ejemplo el texto bíblico ya nos ofrece varios como el Shaddai el Elión etcétera se refieren al mismo Dios en tiempo de Jesús como bien lo ha señalado el doctor Piñero ninguna secta judía hasta donde creo tenemos evidencia tiene problemas con esta cuestión eso está resuelto y de hecho es un tema fundamental para la identidad judía de la época porque pues es parte de la contraposición que ellos mismos perciben entre ellos como pueblo elegido digámoslo así independientemente de si es Saduceo Fariseo Humranita etcétera con el resto de la humanidad sobre todo en un contexto tan complejo tan polifacético y evidentemente politeísta como el helenístico entonces esta pregunta lo que denota o sea cuando hay gente que tiene dudas con esto lo que denota es una mala comprensión de la diferencia entre lo sincrónico y lo diacrónico entonces si vamos a hablar de la diferencia entre el Dios Él y el Dios Yahvé por ejemplo o Elohim los Elohim como los hijos de los dioses etcétera estamos hablando de una cuestión sincrónica muy hacia atrás 500 mil 1500 2000 años antes de Jesús si vamos a hablar ya de ese monoteísmo completo bien integrado donde en el texto bíblico al pueblo judío ya no es el pueblo judío ya no está pensando en diferencias estamos hablando ya de 500 años antes de Jesús entonces aún en el texto bíblico en el texto altanaje el antiguo testamento cuando nos encontramos un nombre o el otro el texto bíblico como tal ya se está refiriendo nada más a un solo Dios el texto bíblico ya es el primer gran trabajo elaborado en esta cultura que ya logró establecer el monoteísmo como la creencia generalizada de toda una sociedad si nosotros de repente hablamos de las diferencias entre Él o Elohim y Yahvé es pues obviamente porque estamos haciéndole arqueología a ese texto y nos estamos remitiendo a los antecedentes de los cuales se derivó pero que son de repente 200 300 500 o 1000 años anteriores entonces no hay que confundir las épocas para las épocas de Jesús ya lo señaló el doctor Peñero correctamente este tema está resuelto y el Dios al que Jesús se dirige o del que habla es el único Dios del que hablan los judíos desde 500 años atrás y me atrevo a decir del que seguimos hablando y en con otros matices de repente con otras características pero no nada más del que seguimos hablando los judíos sino también los cristianos e incluso los musulmanes como parte de este combo de religiones monoteístas surgidas del Medio Oriente sí porque habría que decirle a esta gente que realmente tenemos suerte de que en la elaboración final de la Biblia en torno a la época de Piscistrato en torno pongamos al 500 450 ese momento ya lo que nos importa es como la Biblia conserva para nuestro delente de investigadores hoy tradiciones antiquísimas es decir que todos los estudiosos inmediatamente después del exilio que van formando la Biblia que leemos hoy la Biblia hebrea son muy respetuosos con las tradiciones eso es fantástico no la manipularon no cambiaron los nombres no eliminaron pasajes que podían ser ofensivos a lo mejor para una imagen de Dios en el siglo primero en la época de Jesús sino que lo dejaron es decir que es fantástico y ese es el aspecto estupendo que tiene la Biblia como testimonio histórico de cosas del pasado o sea que la Biblia no es solamente un libro religioso sino también es un monumento literario e histórico así que yo me parece estupendísimo y a la gente le diría que esté contenta aunque algunos que tengan confusión de que esos sabios que llamamos escuela deuteronomista como quieras llamarlo conservaron trozos del pasado sin manipularlos eso es fantástico a mí me parece extraordinario sí la pregunta doctor Piñero va en el sentido que en algún momento usted se refirió a que el Nuevo Testamento es lo considera usted la perla de la literatura judía ¿no es cierto? sí yo lo he dicho que el Nuevo Testamento en el siglo primero he dicho en el siglo primero la literatura judía en el siglo primero no es tan amplia lo que se ha conservado se ha conservado fundamentalmente en griego y en latín en traducciones al etíope y todo esto siglo segundo primero antes y en el siglo en la época de Jesús se ha conservado bueno hay bastantes Midrashim y algunos como diríamos los Targumim pueden ser que tengan alguna base en el siglo pero en conjunto la literatura es relativamente escasa es relativamente escasa entonces el bloque que es el Nuevo Testamento y con el impacto que ha tenido después es decir la recepción que ha tenido después nos permite pensar en que yo me afirmo en la idea de que siendo el Nuevo Testamento pura literatura judía aunque judíos de la diáspora es la perda es lo más valioso entre creo yo alguien dirá ahora bueno es que hemos encontrado Kunrán fantástico pero Kunrán es un totum revolutum que tiene textos del siglo segundo antes de Cristo estoy hablando a lo mejor de doscientos y pico años después de la fecha que puede darse al manuscrito más antiguo del siglo primero y lo repito el Nuevo Testamento es un libro judío es más siempre he dicho y esto lo han dicho otros quienes no hayan mamado el judaísmo desde la infancia estamos un poco como cortados con un hándicap que apenas podemos superar nunca podremos entender tan a fondo el Nuevo Testamento y en concreto los evangelios con uno que ha mamado el judaísmo desde su infancia hay mil pequeñas características y si no pongo un caso si ustedes leen el comentario al evangelio de Marcos del estadounidense norteamericano Joel Marcos ni siquiera sé si es cristiano o es judío verán que hay montones de perspectivas que son radicalmente novedosas claro que él recoge otras observaciones de otros rabinos judíos anteriores a él a él le llamo un rab un grande un rabí vale mi maestro Joel Marcos en algún aspecto es increíble la cantidad de percepciones pequeñas de pequeños matices que descubre este señor porque ven luego los evangelios en concreto con ojos profundamente judíos es verdad la pregunta la pregunta queda totalmente abierta para Irving dispuesta para Irving si opinas lo mismo o parecido de lo que lo que menciona el doctor Piñero no aquí sí tengo un enfoque distinto tengo un enfoque distinto porque me parece que una de las cosas que todavía nos falta mucho por investigar y todavía no veo gente que lo esté investigando de una manera muy a fondo es algo que a falta justamente de una terminología ya definida pues yo le llamo me he tomado la libertad de ponerle un título lo que yo le llamaría judaísmos limítrofes de la época y es que por ejemplo aquí un tema sobre el cual casi no se reflexiona es las consecuencias religiosas que debió tener todo el hecho que durante el reinado de Herodes el Grande principalmente llega una gran cantidad de gente extranjera a establecerse a sobre todo Galilea mano de obra para las grandísimas construcciones de Herodes se fundan más de 30 ciudades helenísticas o sea ciudades en donde no habita un solo judío son ciudades en donde hay paganos y donde pues evidentemente conforme a las dinámicas de la época se van dando fusiones religiosas se van dando mestizajes religiosos porque eso era lo normal para la gente de aquel entonces o sea si llegabas a establecerte a otro lugar necesariamente tú le rendías culto a los dioses de ese lugar aunque conservaras tus propias prácticas ancestrales pero la religión era un elemento eminentemente nacional entonces la gente en el desarraigo o sea los descendientes de inmigrantes no no se veían a sí mismos como una diáspora sino como gente que simple y sencillamente se estaba arraigando en otro lugar entonces es lógico que toda esta gente con el paso de si estamos hablando de tiempos de Herodes hacia tiempos de Jesús estaríamos hablando de unos que 60-70 años ya para cuando Jesús es adulto y está haciendo su ministerio y para las épocas donde se está escribiendo el Nuevo Testamento pues hay que completar prácticamente el siglo gente que desarrolló sus propias versiones de la religión judía o sus propias formas de religión influenciados por la religión judía y que hacen del panorama algo más complejo y más rico de simple y sencillamente hablar de fariseos saruseos esenios cumbranitas apocalípticos o como querramos y helenistas aquí el problema es en este concepto de helenistas conocemos bien el helenismo de Filón de Alejandría por ejemplo por la gran cantidad de textos que nos ha dejado pero hoy estamos hablando de un helenismo judío o sea de hecho de una comunidad judía en la diáspora en Alejandría la capital cultural de aquel entonces pero obviamente no tenemos ningún vestigio escrito pues de comunidades que la gran mayoría de la gente debió ser analfabeta la gente rudimentaria entonces a mí me llama la atención que haya una confluencia geográfica entre los lugares en donde se van a fundar estas ciudades los lugares donde posteriormente va a florecer el cristianismo entonces cuando vamos a hablar de el Nuevo Testamento como una colección de documentos netamente judíos sí o sea surgen en ese contexto pero también ahí hay una serie de matices que a mí me parece importante todavía explorar y analizar y sobre todo porque en este punto también además soy un poco más bueno soy definitivamente del equipo de William Peterson un erudito un biblista importante lamentablemente fallecido muy joven no tenía ni 60 años de edad tejano y que sin embargo hizo aportaciones muy interesantes sobre todo en el análisis de la evolución de la evolución redaccional de los libros del Nuevo Testamento principalmente de los evangelios y soy más bien de la idea de que la versión final de los evangelios y del Nuevo Testamento en general es un trabajo del siglo II pero sí recalco la versión final porque obviamente son libros que se están elaborando y relaborando tradiciones textuales que están en continua evolución y donde yo sí soy un absoluto convencido de que la crisis marcionita va a jugar un papel fundamental en el proceso de integración en primera en el concepto de integrar todo esto como una colección de libros específicamente identificados como inspiración divina ahí la aportación o sea marción no la inventó era un proceso que ya se estaba dando pero marción provoca una crisis que obliga a la iglesia en ese momento a los antimarcionitas a reaccionar y contestar con esta misma idea porque ya el primero al que se le ocurrió integrar una colección así en forma editada y impresa toda junta vamos a decirlo así obviamente impreso es un decir porque se escribe a mano pero es a marción entonces hay una reacción necesariamente contra ello claro no es una reacción que salga de cero no son cosas que se inventen de la nada se están basando en toda una tradición textual los que en muchos casos estamos hablando de marción su excomunión es en el año 144 estamos hablando de tradiciones textuales que probablemente se remontan a 70 80 años atrás entonces por eso tampoco me sorprende en el nuevo testamento encontremos una gran cantidad de elementos efectivamente judíos y cuando digo aquí judíos si me refiero a judíos judíos o sea de esta evolución cultural que se viene dando alrededor de Jerusalén y principalmente en Judea pero en donde van a intervenir muchos factores complejos que van a ser del nuevo testamento algo mucho más rico ya en ideas y sobre todo en ideas helenísticas que también en este punto hay que tener cuidado porque de repente hay muchos que se infartan cuando uno mete la palabra helenística y olvidan y en ese punto creo que el doctor Peñero y yo estamos totalmente de acuerdo que el judaísmo de la época está profundamente impactado por el helenismo o sea estamos hablando de la época helenística el judaísmo hablar de que había un judaísmo helenista es un tanto falaz lo hacemos por comodidad pero la realidad es que todo el judaísmo de la época es profundamente helenista es la época helenista o sea no se puede sustraer de esa realidad pero entonces estamos hablando de una realidad muy compleja muy rica pues que va a provocar que no va a ser un accidente que el nuevo testamento termine por convertirse en la base escritural de una religión que ya muy pronto en el siglo II está completamente disociada del judaísmo Ignacio de Antioquía a inicios del siglo II ya está completamente lejos de no se diga ya después autores tan claramente antijudíos como lo va a ser Melitón de Sardes ya más bien hacia mediados y tirándole hacia la segunda mitad del siglo II y bueno si el nuevo testamento al final de cuentas se va a convertir en el patrimonio de esta de esta nueva religión o sea ya algo que ya es claramente una nueva religión pues evidentemente es porque van a encontrar en ello muchas cosas que no identifican como parte del judaísmo entonces soy un poco más dudo un poco más de ponerle al nuevo testamento esta etiqueta de texto judío no tanto por las características del nuevo testamento sino por lo complejo que es hablar del judaísmo en esta época no nada más en el siglo I también en el siglo II bueno ya me puse morado ahorita eso es por una cuestión de la tarjeta de video entonces ahorita en lo que el doctor Piñero contesta pero espero que si me va a hacer una réplica me espere tantito porque voy a tener que salirme un momento y volver a regresar entrar al Zoom para recuperar mi color normal porque les juro que no soy de este color entonces denme pero sí que puedo decirte una cosa antes de que recuperes yo por supuesto que estoy de acuerdo con eso pero mi insistencia mi insistencia es retórico efectiva porque es que se ha insistido ten en cuenta que yo hice la tesis de Togal en Alemania y con clásicos que insistieron de tal modo en la helenización del cristianismo que ya se encuentra presente en el nuevo testamento que la reacción la reacción mía precisamente retórico efectiva es contra esa tendencia que ha tendido a presentar en exceso los elementos llamados estrictamente helenísticos claro que estamos de acuerdo en que todo el judaísmo era helenístico pero que han intentado disociarlo como diciendo estos son judíos que han sufrido esa influencia no tú dices vivían en esa influencia pero si tú me dices a la gente bueno el producto del nuevo testamento pues un texto cristiano que ya no tiene que ver nada con el judaísmo eso les lleva a un error entonces retórico desde un punto de vista retórico y efectivo para hacerles ver a la gente la cantidad de elementos judíos retrotraíbles a textos que tenemos del siglo apócrifos la literatura intertestamentaria para hacerles caer en la cuenta de eso es por lo que yo he insistido tanto en lo de la perla del judaísmo del nuevo testamento aunque naturalmente puede estar de acuerdo ten en cuenta que estoy en la época vital de haber recibido la influencia de toda la escuela de la historia de las religiones que eso es lo que yo me hablé es decir una que negaba bastante el fundamento judío para resaltar sobre todo lo que era el griego contra eso en ese en ese punto estoy completamente de acuerdo y es que aquí creo que lo que la gente tiene que entender es que estamos hablando de seres humanos o sea de repente a veces nos quedamos con esas visiones todas esquemáticas de los fariseos están en esta cajita los saduceos en esta otra los cumbranitas en esta otra los cristianos en esta otra el mundo helenístico las ideas helenísticas en esta otra no es cierto eso jamás ocurre o sea mientras los seres humanos con ideas distintas o con costumbres distintas estén en contacto y eso creo que es una característica general de toda la humanidad los únicos dos o tres grupos que no han tenido ese intercambio con otros contextos pues son tribus aborígenes en zonas como Papúa o estos lugares y que siguen viviendo justo por eso siguen viviendo en la edad de piedra literalmente pero la humanidad se ha construido culturalmente a partir de los intercambios y las retroalimentaciones culturales a veces violentas a veces pacíficas pero bueno así es entonces tenemos que entender que cuando hablamos de la experiencia humana estamos hablando de una escala cromática donde de repente uno se podía topar Filón de Alejandría por ejemplo yo creo en su propia óptica si lo sometiéramos a la terminología de hoy Filón de Alejandría yo creo que habré dicho yo soy un judío ortodoxo o sea yo vivo como ortodoxos vivo como judío me paro como judío como como judío todo luego como judío digo si hablo en griego y yo venga habla en español o sea cuál es la diferencia ¿no? entonces y sin embargo pues obviamente en la perspectiva parece que el judío Filón de Alejandría estuviera en otra caja no o sea al final de cuentas en una época tan compleja como esta una época que va a marcar los cambios fundamentales la última gran tanda de cambios fundamentales históricos para el judaísmo porque va a dejar de ser el judaísmo sacerdotal que venía siendo de hace mil años para convertirse evolucionar hacia el judaísmo rabínico aparte siendo una cultura tan chiquita o sea la distancia que hay de judea a galilea en coche que son dos horas o sea tres horas y se va uno lento viendo el paisaje o sea está enfrente entonces el intercambio el ir y venir de formas de ser de formas de pensar de formas de entender y aparte bajo este vamos a decirle esta gran carpa multifacética que es la cultura helenística una cultura pluralista por sí misma que tiene la vocación de ser pluralista bueno pues es obviamente imposible meter diferenciar así tajantemente por una parte a los seres humanos pero por otra parte a las ideas o sea suponer que había una barrera exacta que podía diferenciar a lo judío de lo cristiano en por lo menos en este siglo I efectivamente coincido completamente o sea ya que tenemos toda la información de todo lo que se ha venido investigando y reflexionando y analizando y explorando pues es simple y sencillamente una idea ilógica entonces ahora será será que será que yo no tuve que lidiar con profesores alemanes de esa línea de pensamiento que bueno la academia alemana tiene muy sus características sobre todo estas cuestiones de rigor que en algunos elementos son muy útiles pero que a veces creo que sí se exceden en cuanto a la esquematización un problema que vamos a ver en la academia alemana no nada más en ciencias bíblicas también en filosofía por ejemplo esta fascinación por la esquematización de la experiencia humana cosa que a veces simple y sencillamente no corresponde a la realidad que se vive en la calle ¿no? entonces ahí lo que me llama la atención es las posibilidades que se abren bueno cuando uno empieza a tomar en cuenta más en serio a todas estas comunidades que descienden de los que son traídos por Herodes y que van a traer una aportación una riqueza vamos a decirlo así van a traer una riqueza cultural impresionante importante por todos los orígenes múltiples que tienen por el hecho de llegar a fundar más de 30 ciudades o bueno a que se funden más de 30 ciudades que no es cualquier cosa y obviamente pues por el mestizaje cultural religioso que bueno en este caso va junto con pegado que va a generar y que por supuesto a mí me parece que si es decisivo en el proceso de conformación del cristianismo como idea como práctica como identidad de la gente etcétera ¿no? pero bueno en ese punto o sea coincido totalmente con usted doctor Piñero que se había era indispensable cambiar el énfasis porque efectivamente de todas las posibles ideas que puedan circular para un lado o para el otro creo también coincido en que definitivamente la que está más fuera de lugar más desubicada es la que pretende disociar tanto a Jesús de Nazaret como al cristianismo en su origen del entorno judío en el cual todo esto surge ahí completamente de acuerdo sin salirnos del ámbito del ámbito de lo que dice de lo que dice Irving yo lo que diría quizás que esa fusión o esa expansión del judaísmo dentro del ámbito del imperio romano helenístico hace que según las modernas teorías de los mismos judíos estudiosos judíos se pueda decir que la separación radical de judaísmo y cristianismo no se da hasta finales del siglo IV quiero decir con esto que gente podía celebrar la pascua judía y luego irse con los cristianos y celebrar la pascua cristiana o en un momento decir que eran cristianos y en otro momento decir que eran judíos salvo en ciertas ciudades en donde las comunidades por ejemplo en la antigüedad por ejemplo podían estar muy enfrentadas o en Roma mismo podrían estar bastante enfrentadas lo que quiero decir es que incluso tenemos hasta el siglo X y hay un libro de un colega de de la sección de estudios semiticos de la universidad complotense que se llama Francisco del Río que recoge exactamente esta este mundo nebuloso y periférico lo que se llaman líneas fronterizas y como hasta el siglo X hay regiones en donde algunos judíos parecía que se pasaban momentáneamente a los cristianos eran en ámbitos de Siria en zonas de ámbitos de lengua semítica o algunos cristianos se pasaban al judaísmo pero ciertamente como ya ha establecido creo en su libro espacios fronterizos Daniel Boyarin en inglés es borderlines es clarísimo que la separación de judaísmo y cristianismo se obra más por política que por un deseo de los propios fieles lo que dice Boyarin y esto es curiosísimo que son los obispos para mandar en su rebaño y los rabinos para mandar en su rebaño quienes tienen interés en que se diversifiquen totalmente no en la masa dirigente porque un obispo era muy distinto de un rabino por supuesto no pero si no en el pueblo esos rabinos y esos obispos son los que tienen interés en que se separan las dos religiones que en algunos sitios iban caminando juntas como casi casi el espíritu paulino para mí Pablo es un judío y lo pongo como ejemplo que vive su judaísmo en el Mesías pero vive su judaísmo en el Mesías entonces los judíos que eran judíos y se pasaban se pasaban al cristianismo o establecían comunicaciones en las fiestas religiosas y celebraban las mismas fiestas judías los cristianos que los judíos hasta el siglo IV eso es un indicio de que entre el pueblo esa separación de judaísmo y cristianismo tardó un poquito más de esa nitidez que nos ofrecen las fuentes y es a las que se refiere Irving porque las fuentes dicen ya claramente que en torno al siglo II tenemos un concepto de libros religiosos cristianos que ya fundamentan una religión aparentemente distinta pero insisto son jefes quienes quieren guardar su rebaño para sí mismo mientras que el pueblo en zonas de Siria pues Siria y toda esa zona de Fenicia Siria allí convivían judíos y cristianos con cierta tranquilidad con cierta tranquilidad no sé qué opinas tú pero Irving pero yo creo que esa radical división que tú postulas en el siglo II es del estrato literario que son las fuentes más que del estrato real de ciertas noticias que nos vienen aquí y allá de inscripciones de una pequeña noticia entonces esta familia fue y celebró Sukkot exactamente que celebraba la Eucaristía cristiana y les daba igual y se pasaban ahí y estaban celebrando Sukkot pesa 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 exactamente igual los judíos que los cristianos hay una fusión eso es va a favor de mi idea a favor de mi idea que el Nuevo Testamento que ciertamente sufre una especie de edición a principios del siglo II sin duda alguna sin duda alguna y los evangelios también conservan esa matriz judía general que a mí me ha bastado para decir retóricamente ante todo el Nuevo Testamento de su libro judío a pesar de los pesares y justamente respecto a eso Irving en otra entrevista anterior al doctor Antonio él afirmó que cada una de las festividades judías fue celebrada por Jesús y supongo que lo mantiene don Antonio esta afirmación entonces eso significa que haciendo un poquito metódico Jesús celebró Tuvishbat que es el año nuevo de los árboles Purim Pesach que es la Semana Santa Lagba Omer bueno es un poquito más complejo eso es después es posible que esas tal como tú lo pones ahí no fueran exactamente iguales a las celebraciones del siglo primero pero lo que da testimonio el Nuevo Testamento es que las celebraciones del siglo primero las importantes allí estaban Jesús y si tú coges los tomas los evangelios sobre todo de Juan es curioso en la que aparece en la que aparece más la participación o sea el menos histórico de todo en muchos aspectos es el que muestra a un Jesús en algún aspecto más judío porque participa en más celebraciones judías ahora yo no sé si si yo que sé que algunos de esas celebraciones estaban vigentes en el siglo primero no lo sé porque yo no soy ningún experto en judaísmo en eso soy un diletante para mirar hacia la literatura cristiana primitiva no sé que hable Isbien a ver si es verdad que a lo mejor mi idea de que esas fiestas a lo mejor en el siglo primero no se celebraban tan cual como tú lo has silenciado es correcto o sea hay algunas fiestas que ya van a tener un carácter netamente renmínico por ejemplo la más evidente es la que va a adquirir muchas de sus connotaciones después de la rebelión de Barcojba porque de hecho esta cuestión de los alumnos de Rabia Akiva que murieron durante esta temporada y por eso no se celebran bodas ni bar mitzves durante los primeros treinta días de la cuenta del Omer hasta la Omer justamente entonces hasta el día treinta y tres evidentemente ya son ideas rabínicas entonces una cosa segura o sea por los propios datos que nos menciona el Nuevo Testamento y que Jesús celebraba las festividades digamos establecidas en la Torah o sea lo que son concretamente Yom Teruah que es lo que llamamos ahora Rosh Hashanah Yom Kippur por supuesto Pesach Shavut y Sukkot eso está claro hay una referencia también muy interesante de Juan que es el único que menciona eran los días de la fiesta de la dedicación Shahanukkah entonces bueno es evidente que ya también estaba esta práctica y en Jesús es perfectamente natural Tuvishvat es el año nuevo de los árboles es una festividad cuyos orígenes se remontan a una época anterior a la era común así que es es lógico que Jesús lo hubiera celebrado o sea si no tenemos la documentación no tenemos una foto un video un tiktok de Jesús haciendo plantando un arbolito por ahí de febrero pero simple y sencillamente por el aspecto cultural otra vez volvemos aquí al dilema bueno no es dilema más bien al dilema de hacer entender a la gente cómo funciona esta cuestión cultural antigua y entender porque si Jesús como persona nace se desarrolla vive y muere en ese contexto entonces es obvio que es parte de todo lo que culturalmente implica ese contexto entonces salvo algunos detalles o precisiones de ciertas festividades que van a tomar sus características definitivas y en la era rabínica evidentemente Jesús seguramente participó de todas las festividades judías propias de su época exacto y una pregunta en relación a la primera pregunta que yo planteé y que ustedes ven que era muy claro que en el siglo primero el monoteísmo era lo que primaba pero uno al ver la evolución incluso luego hacia la edad media no me queda tan claro que todo todos los judíos todos los judíos todo el judaísmo haya haya creído en esa idea total y absoluta un poco la veo yo casi bueno ortodoxa o doctrinaria de creer en un solo dios y lo digo porque hubo una evolución y pienso que esa evolución es una pregunta quizás comenzó con el evangelio de Juan en que no en que empieza a figurarse este tema como un como un hombre dios y luego hay una evolución también en en el tema de la cábala que claro se insiste hasta la saciedad que quienes la postularon estaban pensando en un solo dios pero uno al leer y ver ya estamos hablando de manifestaciones de dios entonces quisiera volver un poco a esa primera pregunta y como como influyó sobre todo el evangelio de Juan o como ven ustedes influyó en todo esto como para terminar Osvaldo no sé si te he entendido pero a mí me da la impresión esto adelantando que quizás no te haya entendido me da la impresión de lo que tú te estás referiendo es a las hipóstasis a las prolongaciones de la divinidad en la época de Jesús es decir un dios único puede manifestarse y eso se ve un poquito más tarde por ejemplo en los gnósticos o en la literatura rabínica posterior dios se manifiesta dios como espíritu dios como providencia dios como sabiduría dios como palabra dios como presencia es decir que algunos algunos había dos escuelas ya en el siglo segundo clarísima que esas prolongaciones de dios como las consideraban casi como hipóstasis es decir como realidades existentes mientras que otros decían que eran puramente modos de considerar el creyente fíjate una cosa es considerarlo como una realidad y otro como un modo de actuación de dios a mí me da la impresión de que tú ahí te estás moviendo en una suerte de confusión y que en el siglo primero y en el siglo segundo sobre todo en el siglo segundo y es el inicio de la cámara y el inicio de la de de la divinización de Jesús hay entre o se nota en la literatura que unos interpretaban las acciones de dios como una realidad existente y otros como meros modos o modalidades es decir los que interpretaban esas acciones de dios como inspirador tenían el peligro ante los ojos de los demás de ser politeístas mientras que los que eran partidarios de acentuar la modalidad el que inspira a los profetas es solamente un modo de considerar a dios como inspirante esos aparentaban a los ojos de los demás como monoteístas estrictos me da la impresión que detrás de lo que tú dices es decir esas como chispas como como pequeñas estrellas fugaces de politeísmo se debe a esto que yo digo a la consideración de las características divinas bien como realidades potentes bien como solamente modos a ver mira ahí coincido 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 nada más quiero tengo que agregar más bien aquí el problema cuando se confunde todo esto con politeísmo es porque falta falta información sobre lo que son los paradigmas filosóficos de la época ahí si queremos entender a qué se refieren todas estas ideas y que incluso eso incluso en relación a la cabalá y sus ideas de las emanaciones de dios es forzoso estudiar a filón de alejandría y previo a filón de alejandría por lo menos a pitágoras porque son parte de toda una tradición intelectual que va a ir construyendo y desarrollando las ideas que son las normales en el mundo en la época en la que estamos hablando y que obviamente si no las conocemos 20 siglos después o 18 siglos después no le atinamos a nada con estos temas a ver aquí el problema es la estructura de la realidad es un problema eminentemente filosófico y metafísico en el sentido estricto de lo que en la filosofía es la metafísica o sea el análisis de la estructura de la realidad los griegos van a tener una perspectiva muy particular de ello los judíos otra o sea cada cultura a partir de su propia experiencia trae sus propios dilemas y la parte interesante con filón es que va a intentar contestar los dilemas judíos con los elementos de la filosofía griega pero entonces o sea por ejemplo temas que los griegos no se plantearon es como o sea porque el Tanaj te dice por ejemplo que la mujer de Manoa va caminando en el campo y se le aparece el ángel del señor y le dice vas a tener un hijo y bueno etcétera y ahí viene Sansón es un relato fascinante porque es profundamente helenístico en muchos sentidos que de la vieja escuela pero bueno el ángel del señor ¿quién es? porque de repente el texto bíblico te dice te da elementos te da pistas para deducir que el ángel del señor es Dios mismo pero de repente te lo presenta de esta manera completamente antropomorfizada y bueno hay que decir que cuando le dice Dios a Moisés vas a poder ver mi espalda pero no mi rostro o sea esta relación casi personal o sea esta relación casi de amigos así de compartir una copita juntos en la tasca cualquier tarde entre Dios y Moisés y que sin embargo también tenemos la otra idea de que a Dios nadie le vio jamás entonces para Filón como para cualquier otro sabio judío este tipo de aparentes contradicciones o más bien contradicciones son un dilema y él encuentra en la filosofía herramientas para contestarlo entonces si es muy claro cómo va a retomar una idea pitagórica muy elegante y muy compleja o sea que si requiere de un buen rato de estudio pero sobre todo para la idea de Pitágoras de cómo la realidad o los diferentes niveles de la realidad emanan desde los números los Pitágoras te va a decir así resumiendo del punto o sea que es el uno el uno algo tan importante en su momento para Anaximandro de Mileto pero también para la cultura judía del uno o sea del punto se desprende la línea si agregas otro punto se desprende la figura geométrica bidimensional de ahí se desprende o se proyecta la figura geométrica tridimensional de allí se proyectan los elementos en los elementos se proyecta la materia y de la materia se proyecta el cosmos la realidad material tal cual la conocemos pero quizás quizás tengo un poco que aclarar la pregunta o el planteamiento yo lo que veo lo que veo es un proceso un proceso espérame espérame déjame terminar déjame terminar para dejar en claro el punto a qué me estoy refiriendo porque esta es la parte que no se entiende o sea justamente Pitágoras de lo que está hablando es de cómo los diferentes niveles de la realidad van emanando de uno previo esta es una idea que va a retomar Filón de Alejandría con sus famosas cinco potencias para Filón hay miles infinitas potencias de Dios pero hay cinco que son fundamentales y dos tienen que ver con esta cuestión de la emanación de la realidad o sea porque tienen que ver con el poder pero es la primera es un ejercicio del poder en potencia y la segunda es el ejercicio del poder en la vida real son cosas que Filón conceptualiza de una manera muy distinta y no es tan sencillo de entender aquí el ejemplo que yo uso cuando tengo que explicar esto es el internet o sea las leyes de la física de la química o de la biología por las cuales el internet existe ahorita existían hace cien años y existían antes de que existiera el planeta si el internet existe ahorita es porque esas leyes lo permiten entonces las razones por las que internet existe existen desde hace más de 4.500 millones de años que se formó el planeta entonces en cierto sentido en ese sentido potencial internet existe desde antes esto es un poco a lo que Filón se refiere cuando habla de lo que es en potencia y de lo que es en operación pero estamos hablando del mismo dios pero estamos hablando de dos dimensiones de una misma realidad que y en donde el problema es como ese dios que es único eterno absoluto omnisciente omniabarcante se puede manifestar al ser humano porque de hecho Filón lo ve así o sea el ser humano ni siquiera podría percibirlo como entonces dios se puede comunicar con el ser humano por eso para Dios para Filón va a ser tan interesante esta aportación pitagórica un concepto pitagórico luego también procesado por Platón etcétera pero sobre todo esta idea de una realidad que está emanando en diferentes niveles y que por eso dios emana también de diferentes maneras emana de sí mismo para poder relacionarse con cada nivel de conciencia dentro de la realidad y como dentro de toda esta emanación el eje la sombra Filón en algunos textos lo plantea como una sombra ¿por qué? porque la sombra tiene la cualidad de ser proyectada desde una realidad tridimensional y es el único objeto realmente bidimensional que conocemos entonces una sombra tiene la cualidad de pertenecer a varias dimensiones al mismo tiempo entonces Filón va a hablar del logos como esta sombra de Dios bueno le pone muchos títulos pero entre varios esta sombra de Dios que permea a todas las a todos los niveles de realidad y que por lo tanto es alrededor de lo cual el ser humano puede entrar en relación con Dios entonces cuando estamos hablando de estas emanaciones no estamos hablando de politeísmo por eso los gnósticos nunca se van a considerar politeístas por eso la idea trinitaria originalmente tampoco quienes la plantean o quienes la consolidan no la van a entender como politeísmo aunque en ese sentido si tengo la personal opinión ahí me corregiré el doctor Piñero que es más bastante más versado que yo en temas de cristianismo me parece que la idea original se conserva mejor en el concepto de las iglesias ortodoxas de oriente que es subordinacionista o sea de el hijo emanando del padre y el espíritu santo emanando de ambos que ya en el concepto occidental que establece que los tres son idénticos en poder eternidad y gloria pero bueno independientemente de ello no estamos hablando estrictamente de politeísmo estamos hablando de una de un planteamiento filosófico en el cual dios tiene la necesidad de emanar a otra dimensión a otro nivel de la realidad para poder comunicarse con ese nivel de la realidad sin dejar de ser el mismo dios sí yo creo que bueno ha sido una excelente explicación en cuanto al detalle porque creo que no me hice entender bien en la pregunta en el sentido de que yo veo un proceso que partió incluso en la época mesopotánica más o menos en novecientos antes de la era común en que ya se hablaba de de los decálogos por ejemplo de las diez de diez algo se hablaba de ángeles se hablaba de una serie de fuerzas o después quizás le pusieron emanaciones y esto fue un proceso que en el el pueblo la gente normal era más politeísta pero que una elite fue ordenando todo e incluso tomando textos y canonizándolo y dejando otros textos fuera para ir a esta idea del monoteísmo que en la práctica uno hasta el día de hoy no la ve tan clara inclusive ni en judío ni en cristiano ni en ateo ni en nada es mi opinión luego de yo perdón yo en la gente judía sí la veo muy clara o sea no no este yo veo que que hay una declaración que se ve todo muy claro pero todavía hay judíos que ven por ejemplo la cábala mágica y que no a ver la cábala es otro asunto un asunto que ahorita yo la menciono la menciono solamente como proceso final pero espérame a ver vamos a poner un poco de orden porque la cábala ni siquiera tendría que estar ahorita en discusión porque hablar de cábalas meternos con ideas ya fundamentalmente medievales para acá sí pero hay pero hay una pero hay una cantidad de eruditos que plantean que la cábala se inició en realidad en mesopotamia que tiene tiene orígenes mesopotámicos y hay paper al respecto en que hacen una una y la que está de acuerdo incluso Mosche ni hasta el día de hoy de interpretación de textos me refiero volvemos sí pero volvemos otra vez al problema de lo sincrónico si vamos a hablar de las ideas que sí claro o sea estoy de acuerdo o sea la cábala tiene su raíz la cábala no se inventó de la nada es evidente que es la consecuencia de la evolución de una serie de ideas que van hasta muy atrás entonces si vamos a hablar ahora el tema no es la cábala déjame sí pero el tema no es la cábala vamos a hablar de las ideas espérame sí pero si vamos a hablar de las ideas en las que se originan y sobre todo las ideas que están vigentes en el siglo uno o sea no estamos hablando todavía de cábala eso es un fenómeno medieval ubiquémonos con eso exacto estoy hablando del proceso que parte bueno Oswald lo que yo quiero decir es que cuando la gente se mierdita empieza a pensar que después de tanta afirmación del monoteísmo parece que hay como chispas de politeísmo afirmamos tanto Irving como yo que eso se debe y espero que no se me tome la ofensa a una falta de información de cómo la gente más erudita tanto en el en el judeocristianismo como el judaísmo que empieza a separarse cómo esa gente experimentaba las acciones de Dios hacia afuera que unos que unos las interpretaban como digamos más rudamente como muy reales y otros las interpretaban como molos al no haber entendido algunos de los que dicen que hay chispas de politeísmo en la época al no haber entendido este proceso que es un mero proceso intelectual que luego más tarde tendrá sus consecuencias se debe el que alguien pueda pensar que a pesar del monoteísmo en el siglo primero había chispas de politeísmo digo en ese momento no las había eran maneras de consideración y entre gente muy intelectualizada a la hora de pensar Dios hacia afuera cómo se comunica Dios hacia el exterior nada más es eso que quede claro que el pensar cómo se comunica Dios alguno lo puede interpretar como que esa acción de comunicar adquiere un cuerpo en sí mismo y otros dicen que no o sea que tranquilos en mi opinión y entre la gente cultivada en el siglo primero no había ninguna chispa de politeísmo tú has dicho tú has dicho Irving que al principio incluso lo que se ha denominado binitarismo no politeísmo es decir cuando los cristianos empiezan a divinizar ya más claramente a Jesús no tienen ni la conciencia esos cristianos de que son politeístas en absoluto no tienen esa conciencia y por eso sí sí que no la tienen claro y por eso señalo que es fundamental entender los paradigmas filosóficos de la época entender esa mentalidad y ese paradigma filosófico está entre la gente ilustrada correcto ok bueno creo que por el tiempo no vamos a poder seguir discutiendo este tema una última pregunta porque yo hacía ahí 25 hora española unos 10 minutos más o por ahí me tengo que marchar sí no ya en realidad el despedirnos y las palabras finales de cada uno por favor unas pequeñas palabras finales como resumen del encuentro bueno quisiera empezar yo para dejarle el cierre al doctor Piñero nada más recordarle a la gente estos son temas fascinantes fascinantes verdaderamente pero para entenderlos bien sí sí hay que invertirle un poco de dinero y de repente un poco y muy mucho de tiempo para poder tener una idea lo más completa posible de todo esto no de repente y retomando un punto que señalaba el doctor Piñero no se trata de decir no bueno si Jesús era judío entonces nada más voy a estudiar lo judío no también hay que entrarle un poco a Pitágoras un poco a Tales un poco a Maximandro un poco a Platón un poco a Aristóteles y bueno si lo hacen mejor un mucho mejor todavía ese es el mundo en el que surgió el cristianismo entonces son elementos que hay que conocer hay filón de Alejandría sobre todo ese también es el mundo en el que surgió el cristianismo entonces sí hay que conocerle justamente para tener una visión equilibrada de todo esto recuerden incluso entre académicos no hay consensos estos son siempre van a ser temas de debate pero mientras mejor estructura de esta nuestra información pues obviamente más fácil va a ser poder comprender estos debates entonces si van a querer seguir en este fascinante mundo adelante eso es repito es una delicia todo esto y bueno gracias Osvaldo por la invitación gracias doctor Piñero por compartir el momento verdaderamente un gustazo otra vez saludarlo y estar aquí con usted y bueno ahora sí le dejo la palabra pues igualmente Irvin yo insistiría en una cosa que tú has dicho hay que invertir tiempo de estudio yo me admiro y vamos últimamente muy recientemente como decía en otro foro les pregunto en qué se basan ustedes para decir algunas afirmaciones sobre Jesús que son inauditas esa que hablábamos de que tenía otro por favor ¿le puede decir dónde ha estudiado usted eso? ¿en qué libros? ¿cuál es su bibliografía? yo diría la gente cree que puede hablar de fútbol o de ajedrez a fondo sin haber estudiado a fondo lo que son las técnicas de fútbol que son muy complejas y las técnicas del ajedrez y el estudio que son también muy complejas pues del mismo modo en la religión no se puede hablar así simplemente porque yo he oído aquí que dijo esto y que dijo lo otro no hay que ponerse a estudiar hay que elegir qué estudiamos hay que seleccionar primero los libros nuestro tiempo es muy limitado y por lo tanto tenemos que seleccionar qué libros leemos estar seguros de que pertenecen a una rama que en la opinión general es la rama técnica de esa asignatura y existe como asignatura pues cristianismo primitivo judaísmo primitivo que es una rama que tiene una bibliografía técnica hay que conocerla de algún modo tú no puedes pasar una asignatura sin estudiar bueno pues el siglo primero es como una gran asignatura tienes que estudiar algunas cosas y tienes que elegir ya que tienes poco tiempo qué libros emplear así que yo diría esto mil veces lo he dicho estudiar 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 y dar tiempo y elegir cómo se estudia nada más bueno como siempre muchas gracias por esta participación por haber acogido el llamado y a este nuevo debate y bueno quedan abiertas muchas preguntas para nuevos debates y le damos como siempre las gracias a todos nuestros amigos que visiten les pedimos por favor hagan like lo antes posible al video para que se difunda más rápidamente se suscriban al canal hagan sus comentarios por favor de todo solo yo borro los comentarios que implican algún insulto directo que si lo sabido en este canal no se permiten insultos directos si se puede decir que alguien ganó que alguien perdió en fin yo me quedo con el doctor Antonio yo me quedo con Irving ese tipo de cosas yo no las voy a borrar pero si son insultos yo si los borro bueno hasta siempre entonces y un gran abrazo a ambos y las gracias infinitas por participar en mi canal y y hasta siempre encantado ir Dr. Peñero gustazo ya nos veremos chao